Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hablar de Isabel Pantoja y es que Isabel Pantoja ha dado un titular. Sí, nos ha dado un titular a todos y es que Cantora no se toca. Así de contundente es la madre de Francisco Rivera, que le da igual que su hijo haya ido contra él, que le da igual las declaraciones que su hijo haya vertido contra él y que ella sabe que ella va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Y es que Cantora no se toca. Además, tenemos que decir que Isabel Pantoja lo tiene muy claro, va a aprovechar este momento y le va a contestar a su hijo a golpe de talonario y es que lo va a hacer con otra exclusiva. Según nos adelantaban hoy, la exclusiva de Isabel Pantoja deja muy pero que muy claro que Cantora no se va a tocar, que de Cantora nadie va a tocar nada y eso sí, dicen que quiere tener una buena relación con su hijo. Por supuesto, es ya la única familia que tiene. Y ha dicho que va en son de paz, que no es una entrevista para echar en cara cosas a su hijo, sino que es una entrevista más bien para llegar a un acuerdo, pero una cosa sí que tienen muy pero que muy clara. Y es que Cantora no se toca. Sin que si en este caso la principal causa por la que Kiko hizo esta entrevista, que se supone que era para poder tener su parte de Cantora o incluso, quién sabe, hay gente que dice que incluso le podía corresponder toda Cantora a él, pues ya Isabel ha dicho que no. Isabel lo tiene muy claro, ya le ha dado su mensaje y le ha dicho que Cantora no se toca. Y nosotros estaremos muy pero que muy atentos a esa exclusiva de Isabel Pantoja que de seguro que a más de uno nos pondrá a los vellos de punto, porque sabemos que Isabel cuando habla, pues habla y sentencia. Y nosotros, como ya sabéis aquí en Choney Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Choney Channel, tu diario rosa.